Hello, hello amiguis, ¿cómo están? Espero que estén increíblemente bien, gracias por estar en un video más aquí conmigo. La neta, les agradezco un buen porque, pues porque sí, porque a mí me encanta que estén aquí y porque a veces son mi motivación, a veces no, siempre. Son mi motivación para hacer más videos, para seguir aquí, para muchas cosas y de verdad que yo les agradezco muchísimo. ¡Qué bueno! Pues el día de hoy les traigo tendencias de verano, de este verano 2020, que tienes en tu closet y que no vas a tener que gastar para tenerlas. Yo sé que hay muchas chicas que me ven aquí de Argentina y del sureste, de América, de Sudamérica y que están entrando creo que al invierno. Discúlpenme por favor porque yo sé que a ustedes este tipo de videos no les sirven, pero les aseguro que muchos sí. Muchos sí les van a servir porque son como muy mixtas estas tendencias. La neta es que no son como los veranos pasados. O sea, la verdad son bastante adaptables para cualquier temporada. O sea, las pueden adaptar ustedes ahorita en invierno, nada más poniéndoles piezas como un poquito más calientes y así. Pero bueno, vamos a comenzar con este video. Ok, este año la primera tendencia que todas tenemos son los jeans, ¿sí? Los jeans, pero los jeans rotos. Yo sé que hay muchas chicas y muchas personas a las que no les gustan los jeans rotos, a las que odian los jeans rotos, pero amigas, aunque tengan una rayita de roto, las va a hacer lucir en mega tendencia. De verdad que sí, sobre todo si lo mezclan con piezas como las camisas blancas, como algunas, no sé, suéter como de color muy llamativo o una chaqueta muy llamativa o algo muy llamativo en la parte de arriba, una playera, un top, lo que sea. De verdad que las va a hacer llevarse un 10 con este. La segunda tendencia que seguramente tienes en el closet es una camiseta de rayas. Creo que todas tenemos camisetas de rayas porque son algo básico, son parte de los básicos del guardarropa. Si no la tienes vas a ver que en cualquier página online ahorita vas a poderlas encontrar porque es un básico clásico que regresa para este verano, pero seguramente la tienes ahí. No importan las tonalidades, obviamente se dice que la camiseta de rayas blancas con negra es como la que debes de tener en este verano, pero si tú la tuvieras con rayas azul marino, con rayas rojas, con lo que sea, hasta con colores pastel creo que se va a ver súper bonito. Y aparte esta camiseta la puedes mezclar con muchas de las otras tendencias. La siguiente tendencia son los pantalones en tono camel. Los pantalones, yo sé que tú invertiste tal vez en unos pantalones tipo cargo, en unos pantalones camel, tipo, pues no sé, ¿cómo se le llama eso? Baggy, como pantalones baggy, pero en tono camel y todo eso. Pues sí, amigas, qué bueno que lo hiciste porque ahorita en verano se viene con todo, de que con sandalias, con mocasines, con estiletos, con todo lo que lo quieras tú combinar. Sobre todo, justo a estos tipos de pantalones puedes añadir la playera anterior, la de rayas, o puedes añadir una camiseta de rayas, una camiseta blanca básica. Y la verdad es que el estilo estará al 100. La siguiente tendencia la tienes o la tienes. Se trata de las camisas negras y seguramente tienes alguna que te aburrió en alguna temporada y dijiste bye. O sea, bye, no la voy a volver a usar, pues ahora es momento de que la vuelvas a usar porque es un básico neutro. Y además la puedes llevar con faldas midi y de verdad se van a ver, uff, yo ya tengo como una, pensaba una combinación, tengo una camisa negra con esto. Se van a ver muy cool, tú puedes estar viendo cómo la estoy combinando y neta se ve muy, muy padre. Con los jeans negros de arriba, ¿por qué no? También puede quedar y se va a ver muy bien. Oigan, antes de que siga haciendo este video, quiero decirles dos cositas. Una, si no te has suscrito y tú eres nuevo por este canal, me presento contigo, yo soy Jimena. Espero que me hagas la oportunidad de suscribirte en este canal, en el botoncito rojo de la parte de abajo. Hago muchos videos de moda, de estilo de vida, de maquillaje, de muchas cosas bonitas. Entonces, para que te suscribas. Regresando con las tendencias, la siguiente tendencia es el blazer o se le dice en la moda la americana azul. Ya saben, el típico blazer que tal vez dices es súper de oficina. Este nada más lo llevo a la oficina, este no va a ser casual, este no va a entrar en mi ropa casual. Es una de las tendencias de verano más casuales. Porque la puedes llevar con faldas, con shorts, con pantalones. Sobre todo si son claros en la parte de abajo o blancos. Uf, hacen un look como muy clásico. Es como un look muy clásico y hasta elegante. Entonces, la verdad es que siento que puede quedar muy muy bien esta tendencia. Otra tendencia que estoy segura que tú tienes en el closet. Todas tenemos hasta de sobra seguramente. Son los leggings. Sí, los leggings los puedes utilizar. Y esto deriva también en las bikers. Vienen leggings y bikers que seguramente todos tenemos. Con camisas oversize, con cardigans, con blazers, con prendas de vestir. Súper de vestir que contrasten. La onda es que los leggings aquí se vean contrastantes. Se vean como en dos estilos. Nada fodongo. O sea, nada. Nada fodongo. Nada de que me voy a dar un chancecillo de traer mis bikers con una playera como ahorita. Y así porque justo ahorita traigo unos bikers y esta playera. No, 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 no amigos. No, para nada. O sea, tendría que ponerme estos bikers con unos estiletos. Así me imagino. O sea, algo más padre. Dependiendo así que lo que tú tengas y todo. Puedes usarlo con mocasines. Puedes usarlo con, no sé, zapatos muy tradicionales. La siguiente tendencia que se menciona mucho que tenemos todas en el closet son camisas azules. La verdad les voy a ser sincera. Creo que esta si no la tienes tú, la tiene tu papá, la tiene tu hermano, la tiene tu novio, la tiene tu esposo. Las camisas azules a los hombres les encantan. Las azules cielo. Yo la verdad es que yo sí tengo porque a mí me gusta. Es un tono que a mí me gusta en cuanto a camisas. Yo después les contaré. Hubo una etapa de mi vida que yo me vestía muy preppy. Bueno, es un estilo muy classy, muy así. O sea, la verdad sí. Me vestía de pura camisita, pura blusita. Polos, este, playas das polo. Yo, no sé, me dio por esa etapa y tengo ahí esas blusas. Como que siempre esos colores básicos, la neta, nadie me ha hecho sacarlas, ni siquiera maricondo. La siguiente es los pañuelos, las mascadas. Las mascadas con las que el año pasado todo el mundo nos volvimos locas comprándolas hace dos años. Pues, este año otra vez está en super tendencia que te las pongas. Sobre todo en combinación con aretes grandes. Aretes muy llamativos. Y las pañueletas y blusas escotaditas. Uf, son la combinación perfecta. También las pañuelitas las puedes llevar como accesorio en el cabello. Y la verdad se van a ver muy padres. O con alguna prenda de mezclilla. Y las pañuelitas se van a ver muy bien. Una tendencia que es mi favorita, porque es mi color favorito, es el blanco sobre blanco. Es la tendencia del verano. Y todos los veranos, si bien se ven por el tipo de clima y la temporalidad, llegas a ver esos colores claros al vestir, pues ahorita en verano los vas a ver. Porque les digo que es el blanco sobre blanco. Y la verdad es que se me hace una combinación perfecta. Me encantó esto. Esto trata de que te pongas falda short, pantalón, no sé lo que sea, blanco y arriba blanco. Y los zapatos blancos y todo blanco. La verdad es un fit enfermera, pero sí se va a ver muy padre. La siguiente es de tus sudaderas. Hacer tu mejor top. Y hasta aquí habla de que puedes, bueno, aquí en las tendencias se habla de que hasta tus sudaderas las puedes convertir en crop tops. Sudaderas, crop tops. Y se van a ver muchísimo mejor. Pero en lugar de traer una plaguirita, en las épocas de lluvias, que son de verano, te recomiendas las sudaderas como ligeritas, como muy para andar de diario. Siento que sí. Está muy cool. Muy, muy cool esta tendencia. Nos habla también de las tendencias de las camisas blancas. Pero dándoles como giros diferentes, ¿no? De que acomodándolas diferentes, amarrándolas en la espalda, amarrándolas por adelante, haciéndoles nudos a los lados. Como que se vea más fresca, como que, oh, no sé, dejándonos caer un hombrito. La verdad es que es como jugar con la fisionomía de la camisita o de la blusita blanca. Y creo que eso se ve muy bien. Con las faldas midi, una vez más se ve bonita. O también con faldas cortas, se ve bastante bonita. Y bueno, otra tendencia que está como súper on point son los pantalones negros. O sea, los tienes en el closet y ¿sabes qué puedes hacer? Combinarles flores. La mejor combinación, que es para primavera-verano, son las flores. Cuando son primavera, vemos flores muy, literal, muy primaverales. Flores renaciendo, ¿sí? Pero cuando es verano, ¿a poco no? Chéquenlo. Y para verano, ya pasamos a la flor más tropical, a la flor más como veraniega, de voy a pasar el verano en la playa. Así, pues así, es como debes de mezclar como las piezas negras con este tipo de piezas. Y miren, se ve muy, muy cool. La verdad, es que el pantalón negro de vestir, todo el mundo lo tenemos. Y luego no sabemos cómo combinarlo. Sentimos que nada más es, les digo, una vez más una pieza para la oficina que para la reunión, para algo. Y no, es una pieza que puedes utilizar diario sin que tengas ningún otro problema. Las siguientes son las camisetas estampadas, con estampados grandes, estampados fuertes que todas tenemos. Pero nos habla de hacer esta, este truquito que tienen ahorita nuevo. Yo la verdad, no lo hago, esta tendencia de que te quede la manga aquí así, como de tall, tall boy. Yo no lo hago porque yo tengo el brazo muy ancho y a mí esto, visualmente, me voy a ver con más espalda y con un brazo muchísimo más ancho. Entonces, la verdad, yo no hago mucho esta tendencia porque la cosa es que te quede como umbrera. La verdad es que el estampado es como quieras, pero sí te recomiendan que si vas a usar estas camisetas, las partes de abajo que utilices, sobre todo los pantalones, sean de una tela súper fresca, súper casual y que luces con sandalias, con un look como hippie de abajo, pero con la playera contrastante y eso se va a ver muy padre. El vestido camisero, sí, esos vestidos camiseros que tenemos, pero ahora como kimonos, elevando el look, elevando el outfit, cambiando todo, toda la estructura de lo que es un kimono para elevarlo y llevarlo y convertirlo, quería un vestido camisero y llevarlo a un kimono. Eso la verdad es que me encantó porque yo sí los he ocupado como kimonos, ustedes lo saben y pues tengo varios camiseros que tengo ahí, entonces pues, qué mejor. Y pues bueno, la última de las tendencias, la verdad es que me hace súper padre y son los vestidos largos con tenis, que esto ya lo habíamos venido viendo, pero ahorita está como más marcado vestidos largos con tenis. Otra tendencia que también está como súper, súper, súper adictiva, la mezcla del mix and match en el animal print, que sea un print de serpiente o print de cebra con animal print abajo o que combines mucho tus prints de animal print, eso va a estar súper en tendencia porque aparte, todas tenemos todo. La verdad amigos, es que me encantó poder hacer este video porque si ustedes se ponen a ver, tenemos todo esto. De hecho, por eso lo quise hacer. Estas no son las tendencias, las súper tendencias que hay, ¿no? Porque obviamente habrá 20 mil tendencias más, pero que las tienes que comprar como las camisas hasta tie-dye, como el... no sé qué se me ocurre, como los colores crudos, los conjuntos, todas esas cosas que hay y las tienes que adquirir, las tienes que comprar y ¿saben qué? Por eso quise hacer este video de tendencias que se pudieran hacer con tu armario, con lo que ya tienes, sin necesidad de gastar para que le des otra vuelta, para que vuelvas a sacar esas cosas que tal vez tenías ahí abandonadas o que, por ejemplo, yo los leggings los tengo súper abandonados, pero los voy a sacar para darles un buen uso en este verano. Y bueno, pues nada amigos, esto fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, si fue así, espero que me regalen un like, regalenme un like en la parte de abajo, recuerden también que en la parte de abajo hay un botón donde dice suscribirse, vale, se pican, se suscriben, es totalmente gratis y pues nada, los amo, les mando un mega beso y si hablo quedito es porque ya es casi las 2 de la mañana y pues no puedo gritar porque ya es casi la 1 de la mañana y pues hoy durmieron temprano aquí en mi casa entonces no puedo gritar, pero los amo, los amo, nos vemos después, bye.